Los dos pequeñicos, estos dos navarricos, Diana de Corella y Alejandro de Castejón, que nos van a cantar esa jota, que dice así, Labrador Fuegueguero. Dale, dale, dale. Y Labrador Fue mi abuelo, Labrador era mi padre. Y Labrador Fue mi abuelo, y yo como Labrador, a una Labradora quiero. A una Labradora quiero, Labrador era mi padre. Gracias. 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 Gracias.